¿Qué tal amigas y amigos de Trasambalinas? En esta ocasión vamos a platicar con Miguel Ángel Rivera quien nos va a compartir información con respecto a esta beca del Fonca que estará desarrollando próximamente. Miguel, bienvenido. Hola, muchas gracias Juan Carlos, gracias por la invitación. La verdad un poco apenado, pero aquí estamos para platicar. Yo quería más bien que vices el proyecto ya un poco más avanzado, pero con gusto platicamos. Observamos que entras en una categoría junto con otras dos personas. Ah sí, mira, este es un proyecto colaborativo. Estoy trabajando con un pintor de Guadalajara, Paul Lozano, y en el sonido estoy trabajando con David Ortiz Trejo, que es un artista sonoro que le está yendo también muy bien, Potosino. Y este proyecto lo venía trabajando y vi cosas interesantes en el trabajo de Paul y ya teníamos la intención de trabajar juntos y encontramos algo que él hizo que embonaba con este proyecto. Lo platicamos y decidimos al final trabajar este proyecto. Y lo empezamos en realidad hace como dos años. Es una serie de instalaciones, son diez instalaciones, cada una al final termina como si fuera una mini película, de tres minutos aproximadamente. Son cosas muy abstractas. Se llama Historia de I.O. Y decidimos invitar a David Ortiz para que le diera un poco más de pluralidad a este proyecto. Vamos a ir intercambiando visiones, perspectivas artísticas sobre el proyecto. ¿Sigues creyendo en las instituciones a pesar de tantas cosas? Sigo creyendo en las instituciones. Es que las instituciones no son el problema. Me parece que el problema son las personas que están en esas instituciones y que las dirigen. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, me podrías decir, a ver, tú que eres tan opositor, por ejemplo, a Peña Nieto. Ahora te estoy haciendo una beca del gobierno federal. El gobierno federal hace una convocatoria y yo participo en ella. Y no la evalúa Peña Nieto, la evalúa artistas de reconocida trayectoria, que son quienes dicen qué proyectos, si les asignan una beca o cuáles no. ¿Es la primera vez que ganas el FONCA, Miguel? Es la primera vez. Fíjate, ya tengo 38 años. La verdad, como que ya me voy sintiendo un poco grande, mayor de edad. Y es mi primera vez. Estoy muy contento en ese sentido. Yo pensé que ya nunca me la iba a ganar, porque no es la primera vez que lo intento, si te soy honesto. Y pues esta vez estamos muy contentos. ¿Cuándo podemos ver el resultado? El resultado está planeado que sea en el segundo semestre de este año. O sea, va a ser muy pronto. Entre septiembre y octubre se va a inaugurar el proyecto. Lo vamos a presentar en el Museo Laberinto. El Museo Laberinto es coinversor. Es una beca de coinversiones. Y el Museo Laberinto, digamos que es coinversor, porque él aporta las instalaciones. Ya ves que no es necesariamente… El SPC. Ajá, sí, o sea, sus instalaciones, su museografía, mamparas, todo esto. Y todo lo cotizamos como si fuese una inversión de parte del museo, que bueno, al final es una inversión de parte de los museos al hacer estas exposiciones. Y después de esto, la exposición nos la llevamos hacia el Estado de Jalisco, al Exconvento del Carmen, aunque tenemos también agendada una fecha. Esa va a ser para diciembre. O sea, ya está muy inmediato el proyecto para poderlo observar. Sí, estamos ya, porque ya estamos trabajando en él. Te digo que tenemos aproximadamente dos años que lo comenzamos y pues ahora seguimos trabajando en él. Bueno, Miguel, pues estaremos muy al pendiente. Felicidades por esta beca del Fonca que llega, creo que en un momento muy fortuito, a tu carrera, muy preciso. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Seguir confiando en las instituciones. Quizá a veces no están las personas adecuadas, sin embargo, se tiene que seguir colaborando con las instituciones para poder sacar adelante proyectos de esta magnitud. Bueno, pues por mi parte es todo. Hasta la próxima.